Voy por un camino que no sé por dónde Viene y va No creo en destinos ni en pasaportes O en qué dirán Oigo voces que murmuran por lo que quieren Tiran piedras que me quieren detener Vi a un policía golpeando a quien pide para comer Que lo bendecía cobrando un cura bajo un cuartel Vi políticos diciendo ven aquí ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto das? Un país Y el camino se agranda No sé qué hacer, cómo seguir El mundo se aparta de mí Me dicen cállate ya Pero na, 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 na Voy pensando en ti Vi alcantarillas con niños jugando a no vivir Vi a dos familias que estaban peleando bajo un misil Vi un imbécil que quería esconder mi color y lo desnudo de mi piel Y el camino se agranda Y el camino se agranda No sé qué hacer, cómo seguir El mundo se aparta de mí Me dicen cállate ya Pero na, 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 na Voy pensando en ti Y empeñado el camino El camino, cuál será su fin Ya quieren que pare aquí Y empeñado el camino Pero voy a continuar Porque na, 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 na Voy pensando en ti Amén